Bueno chicos, en París no ha gustado nada lo que se ha dicho de Leo Messi, tanto desde Barcelona como desde Inglaterra. Vamos a empezar por las palabras de Robert Lewandowski, que días atrás ya se había referido a la posible vuelta de Messi a Barcelona y esta vez ha profundizado más y ha sorprendido a la prensa con estas declaraciones. Sé lo que significa Messi para el Barcelona, cuando piensas en Barcelona dices Messi y cuando piensas en Messi dices Barcelona. También sé qué valor aportaría Leo a nuestro equipo, no solo en el campo sino también para todo el club. Siempre me ha gustado jugar con jugadores que entienden de fútbol y Leo es de primera categoría. Además Messi ha cambiado un poco su estilo de juego en los últimos años, ahora es más bien un 10, un media punta. Así lo dijo el delantero polaco al medio Interia Sport, en el que se mostró muy feliz por el campeonato de liga conseguido con el Barcelona. Otra figura del fútbol mundial que ha mostrado su apoyo a Leo Messi en estos últimos partidos del argentino con el Paris Saint Germain es su compañero en la selección y gran amigo Emiliano Dibu Martínez, el arquero de Aston Villa que también como decimos ha querido dar su apoyo y dar su opinión en una entrevista a ESPN diciendo lo siguiente, si le silban en París que se venga al Aston Villa, le hago mates y asados todos los fines de semana a la gente le digo que le haga banderitas y aquí lo pasaría bien así lo dijo en un tono bastante ameno y entre risas y siguió diciendo lo siguiente, me corto el salario, si es necesario, hacemos lo posible así lo dijo el Dibu, como decimos, para ESPN Pero no solo Emiliano Martínez y Robert Lewandowski han hablado sobre el futuro de Leo Messi en este caso ha sido un expresidente del Real Madrid que ha hablado incluso sobre la posible, hipotética y improbable llegada de Messi al Real Madrid ha empezado diciendo desde luego Messi sigue siendo un jugador profesional todavía tiene dos años para jugar al máximo nivel así lo dijo al programa Super Deportivo Radio de Radio Villa Trinidad y ojo a estas palabras que dejaron a todos con la boca abierta ahora es un jugador que siempre hay que intentar tenerlo cerca los grandes jugadores van donde ellos quieren si Messi decidiera venir al Real Madrid estoy seguro que todos lo recibirían con los brazos abiertos así lo admitió Ramón Calderón Bueno, empezamos con dos noticias contradictorias en lo que es el futuro de Leo Messi una llega desde Barcelona y la otra desde París empezamos por la que llega desde España y es que ha habido un contratiempo para el Barcelona en lo que al posible regreso de Messi se refiere y es que en el Barcelona había optimismo para recibir el visto bueno de la Liga a su plan de viabilidad y finalmente por ahora no va a ser así el club se ha encontrado con una respuesta que no esperaba y es que la Liga quiere más tiempo para analizar a fondo y dar luz verde al proyecto del FC Barcelona el problema ahora mismo es que sin el ok de la Liga a este plan de viabilidad el Barcelona no puede presentar ninguna oferta a Leo Messi ya que el ok de la Liga es imprescindible para que la operación se pueda realizar la comisión delegada de la Liga se reunió el viernes y consideró que debía tener más tiempo aún para estudiar detenidamente el informe económico del FC Barcelona ya que el plan es bastante complejo y no dará su autorización hasta que no tenga todo muy bien controlado y todos los cabos atados el contrato ya lo tiene diseñado el Barcelona para Leo Messi consta de un año más otro opcional pero todo depende de lo que hay de la Liga como decimos mientras tanto en París Messi lo tiene mucho más fácil para decidir su futuro y es que como muchos recordaréis el padre representante del jugador Jorge Messi dejó bien a las claras en un comunicado en Instagram que su hijo no decidiría nada hasta que acabase la Liga 1 y esto puede suceder muy pronto en concreto este próximo fin de semana si el PSG simplemente empata contra el Estrasburgo es por ello que ya el próximo lunes con el título ya en el bolsillo en ese caso hipotético se podría empezar a aclarar ya el futuro de la pulga de cara a la próxima temporada 23-24 ya que en la última jornada el PSG jugaría muy posiblemente con los suplentes y Galtier podría dar descanso al propio Messi las otras alternativas que manejaría Messi serían las de Estados Unidos con el Inter de Miami a la cabeza que puja muy fuerte por Messi y el Al-Hilal de Arabia Saudí que según varias informaciones habría hecho una suculenta oferta de entre 400 y 500 millones de euros por temporada pero ojo a la noticia del diario ABC también respecto al posible regreso de Messi al Camp Nou y es que en este caso Hacienda podría estar frenando la vuelta de Messi dice así el comunicado su padre Jorge Messi representante a la vez de la pulga exige al Barcelona transparencia y una propuesta por escrito para evitar problemas judiciales con el Pisco por tanto trabajo tienen en Can Barça con el plan de viabilidad y esta petición de Jorge Messi gente siguen llegando más noticias sobre el futuro de Messi vamos con la primera que llega desde Francia y es que Messi tiene muy claro qué hacer a partir de ahora con su futuro por una parte ya es sabido porque lo comentó su padre representante Jorge Messi no va a tomar ninguna decisión ni va a llegar a ningún acuerdo con nadie hasta que no se acabe la Ligue 1 el próximo 4 de junio pero es más Messi no quiere que se repita todo lo que pasó el año 2021 con su salida del Barcelona cuando aguantó hasta el mes de agosto esperando al equipo azulgrana para seguir y finalmente ya sabemos todos qué sucedió pues bien esta vez como decimos el argentino necesita garantías cuanto antes con acciones concretas para no quedarse en fuera de juego como decimos pasó hace dos años desde el Barcelona están convencidos que la Liga con Javier Tebas a la cabeza aceptará el plan de tesorería que han presentado para poder así conseguir la vuelta de Messi al Camp Nou y es que en el Coliseo azulgrana en el último partido de Liga hubo el Club Barcelona Real Sociedad donde se celebró el título de Liga los aficionados del Barcelona volvieron a cantar el Messi desde la grada un cántico que tantas veces se escuchó durante la dilatada y larga trayectoria del argentino en Can Barça esto a la vez de las palabras de Mateo Alemán recordemos que finalmente se quedará en Can Barça la próxima temporada que comentó que en cuestión de semanas podrían negociar con Leo Messi para cerrar su vuelta y es que dijo lo siguiente debemos prepararnos para el regreso de Messi Leo está acabando la liga en Francia es hora de respetar al PSG cuando gane en la liga veremos qué pasa así lo dejo ir y a la vez el diario Sport ha tenido acceso a un informe secreto del FC Barcelona que avala el regreso de Messi al Camp Nou este informe considera que el club ingresaría hasta 230 millones más 80 en ticketing y 150 más en sponsors pero el interés no es puramente económico dentro del club y es que Xavi Hernández entrenador y ex compañero en el Barcelona de Messi años atrás es el primer interesado en la vuelta de Messi al Camp Nou y es que el de Tarraza valora mucho el potencial ofensivo que puede aportar Leo al Barcelona todo esto a pesar de su edad y es que la media de goles y asistencias del crack de Rosario han sido mayores a las de Haaland o Mbappé esta temporada y esto Xavi lo valora mucho a día de hoy pero